Bienvenido al tutorial AyudaPortas. En este video te enseñare como cargar un buzón. Antes que nada hay que definir algunas cuestiones. La primera, tienes que saber que una vez que estas dentro de la asignatura, cualquiera que esta sea, tienes que pinchar en contenido para poder observar la tabla de contenido. ¿Qué es la tabla de contenido? La tabla de contenido es la interfaz con la cual tú interactúas con tu docente. ¿Qué quiere decir esto? Que es la forma en la cual tu docente te comparte todo el material, ya sea material para las clases, como por ejemplo puede ser un PowerPoint, o todos los trabajos que tú tienes que enviarle a él, para que sean puntuados y den un total de la nota del parcial, o la nota final. Esta tabla de contenido va a estar dividida en dos partes, en dos grandes módulos. El primero es contenido, en el cual tú vas a encontrar todo el material didáctico de la asignatura, como por ejemplo pueden ser artículos de revisión, o algún artículo que tu docente necesite que tú leas, o también puedes encontrar, por ejemplo, las presentaciones PowerPoint. Y en el módulo de evaluaciones vas a encontrar todas las actividades que tu docente ha creado desde el sílabus, y que van a puntuar para dar como resultante los 15 puntos del parcial o los 20 puntos del examen final. Entonces, nuestro profesor aquí ha enviado para el segundo parcial, para la semana 5, un trabajo, el trabajo 3. Entonces, lo primero que tienes que hacer es pinchar en el trabajo. Aquí puedes encontrar esto, pero es importante que vayas hacia la parte final y vayas a evaluación. Pinches en trabajo, y aquí lo que te vas a encontrar es la rúbrica que tu docente va a aplicar para calificar el trabajo que tú tienes que cargar allí. ¿Sí? Es importante que lo revises. Entonces, antes de cargar también creo que es interesante definir qué es un buzón, para que tú lo tengas claro. Un buzón simplemente es el espacio que el docente ha creado para que tú puedas allí enviar un solo trabajo. Recuerda que los buzones son específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que un buzón es para un solo trabajo. Entonces, el docente va a cargar tantos buzones como trabajos te vaya a enviar a lo largo del semestre. ¿Sí? Si te fijas, hay dos cosas que es importante darnos cuenta. La primera es que aquí va a aparecer un botón o un punto, y aquí te va a salir 0% de un tema, 0% de un tema completado, o de un tema completo. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí tuviésemos 5 temas, aquí te saldrían 0%, 5% o 0% de 5. ¿Sí? Entonces, vamos a cargarlo. Simplemente abres el buzón, ya tenemos el trabajo realizado, lo único que haces es arrastrarlo a este espacio, y ya lo tenemos cargado. Y simplemente le damos a enviar buzón. Y aquí te va a salir un aviso de bien hecho, ha completado la asignación. Si nosotros regresamos a la tabla de contenido, vemos que dentro de la semana 5 del segundo parcial, dentro del módulo evaluaciones, pues ya tenemos completada la asignación. Eso quiere decir que tú en esas semanas has completado todas las actividades que el docente ha planificado. ¡Feliz estudio!